Suerte he tenido de conocerte Y yo estaba triste con mi soledad Llegaste a mi vida como una paloma Me enseñaste el camino a la felicidad Tal vez tú pienses que no te quiero Porque quiero yo vacilar Pues estoy enamorado Y quiero que creas que esa es la verdad Aquella noche cuando te vi Mi corazón por ti suspiró Tú me mirabas, yo me di cuenta Y cante para ti por amor Quiero decirte lo que te quiero Tal vez con el tiempo tú comprobarás Me amas por siempre sincero Y que sin verte ya no puedo estar Música 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 Quiero decirte lo que te quiero Tal vez con el tiempo tú comprobarás Mi amor por siempre sincero Y que sin verte ya no puedo estar Música 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 Música